Muchas gracias. Tal y como ustedes efectivamente han adelantado, aquí en la zona fronteriza del país, donde me encuentro en estos momentos en el Puente Internacional y también todo lo que comprende la línea fronteriza de Dajabón, está cumpliéndose a cabalidad la disposición del Presidente de la República de frontera por aire, mar y tierra cerrada. Nadie cruza desde República Dominicana para Haití, nadie cruza desde Haití para República Dominicana. También supuestamente en esta región, en distintas comunidades, personas que han llegado en los últimos días de distintos países y que se han alojado en donde sus familiares están siendo investigadas por salud pública. Hemos visitado personas que están en sus hogares, que han llegado de Italia, España, Argentina, Estados Unidos y hasta ahora todos ellos están normales. La paciente está ahí, pero decidimos que todos los problemas respiratorios, llámese neumonía, gripe y todo, lo vamos a poner en esta sala. Es todo en cuanto a esta información desde el Puente Internacional que hoy luce totalmente sin personas, más que solo con los militares que custodian la seguridad en esta parte de la frontera. Yo retorno con ustedes a los estudios.